La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Que eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Y eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Un carazón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Díselo Díselo La única razón de mi adoración Y por siempre te alabaré Eres un señor, por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso, eres grande, majestuoso Eres fuerte, vencible, y no hay nadie como tú Gracias por ver el video